A la orilla del mar, cuando de repente vio algo, era un cangrejo que se le acercaba. Y le preguntó, con mucho miedo, porque el cangrejo tenía miedo que la muerda. Y le dice, hola cangrejo, ¿qué haces por aquí? Se agachó y cuando la escuchó, hola, yo soy el cangrejo, me llamo Toño. Le dio esos ojos tan grandes. Hola, me llamo Dulce María. Pero tú, ¿por qué estás aquí, en la orilla del mar, y no estás en el fondo del mar con todos los animalitos? Lo que pasa es que yo no sé nadar, y todos fueron nadando al fondo del mar, y yo me quedé aquí. No te preocupes, yo te enseñaré o buscaré a alguien que te enseñe a nadar. Cuando de repente, apareció un pescado del fondo del mar. Hola amigo Toño, vamos, cantando al fondo del mar. Yo te enseño a nadar, ya verás qué fácil será. Entonces, el cangrejo se fue cantando con su nuevo amigo el pescado, y abriendo sus tenazas, se despidió con un abrazo de cangrejo de Dulce María. Desde entonces, así llegamos al fin del bonito cuento animado titulado Dulce María y el cangrejo. Adiós niños. Muy bien, mis niños, después de haber aprendido todo de esta historia, hemos comprendido y vamos a realizar una actividad interactiva muy bonita, digital, a través de la aplicación móvil. Aquí está el link.